... Buenas noches José Antonio Tú has dicho que no estás de acuerdo con el movimiento feminista porque no representa a las millones de mujeres de Chile, de este país que se levantan a las 5 en la mañana, que tienen bajo salario y que tienen millones de dificultades, ¿de acuerdo? Y este movimiento feminista, tú de alguna manera has dicho que es como que de una elite que no lo representa Entonces, tengo dudas, ¿de qué manera crees tú que las mujeres de Chile pueden decir no más, no quiero seguir pasándolo tan mal, quiero criar mejores a mis hijos quiero tener mejores salarios, quiero tener una vida más fácil ¿De qué manera comienzo yo a manifestarme y a decir, basta? Tenemos que partir por algo, tal vez no es la mejor forma Pero, ¿de qué propones tú si dice que no estás de acuerdo y que no representa a las mujeres de Chile? ¿De qué manera crees tú que nos podemos manifestar entonces? Bueno, tú eres mujer, tienes programas y puedes levantar una causa sin ejercer violencia Gracias a Dios que lo puedo hacer Bueno Pero, ¿cómo lo harías tú? Porque tú nos estás validando este movimiento Lo primero es que yo no valido la violencia y las tomas feministas son violentas y se transforman en una especie de... Son extremas Violentas Son violentas porque no hemos tenido los espacios de expresión Cuando tú le impides el acceso a alguien a un recinto, eso es violencia ¿De acuerdo? Cuando le pones un candado a una puerta, es violencia Pero no te vayas al tema extremo Estoy viendo lo que pasa en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho No, yo te quiero hablar de las mujeres que están en la calle que inclusive algunas se sacaron los sostenes y mostraron sus pechugas ¿No te parece que puede ser una actitud tal vez algo extrema? Pero llevamos... Espérate, no he terminado Llevamos años mudas Entonces, nuestra primera opción puede ser exagerada o sin sentido, entre comillas Pero es la manera que tenemos para comenzar ¿De qué manera crees tú que lo podríamos hacer entonces? Perdona, yo no tengo problema que la gente marche y si se quiere desnudar No, pero ¿cómo lo hacemos las mujeres que tú dices que somos la columna vertebral de Chile? Lo primero es decir que yo no me opongo a que alguien marche y se manifieste respetando la libertad de otros ¿Qué te molesta entonces? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te ha molestado entonces? La violencia La violencia en las tomas ¿Y por qué tú dices que...? La violencia en subirse a una estatua de alguien que para mí es un líder espiritual y rayar la estatua De acuerdo Ofende, a mí al menos me ofende Yo no tengo problema que alguien marche por la Alameda con el permiso que tenían y si quiere sacarse la camiseta que se saque la camiseta, no tengo ningún problema Pero de ahí a pasar a tomarse un recinto universitario a destruir algo Eso es lo que yo rechazo A la manifestación pública no tengo ningún problema Yo creo que eso se puede corregir Y quizás tú deberías ir a esas mismas manifestaciones y decir esto mismo ¿Y qué sabes lo que pasa? Partamos acá Es que te puedo decir algo Yo creo que las mujeres que han estado en la calle de manera exagerada o no representan a los millones de mujeres chilenas que no queremos más Queremos criar mejor a nuestros hijos ¿Sabes lo que pasa? Que la vida para la mujer en Chile y generalmente en los países latinoamericanos es mucho más difícil Entonces, ¿por qué tiene que ser más difícil? Yo creo que mi vida sea más fácil Quiero educar mejor a mis hijos Quiero tener más tiempo para pasarlo bien Para disfrutar la vida Bueno, es que para que pases más tiempo con tus hijos Terminemos por ejemplo con el Transantiago Es una política pública implementada por una mujer Tendríamos que terminar con muchas cosas, José Antonio Para poder comenzar a avanzar Pero es que vamos por partes Si tú quieres más tiempo Si la mujer que vive en la Pablo de Roca, en la Pintana quiere tener más tiempo con sus hijos Hoy día tiene que irse dos horas Subirse al terminal A la micro del terminal Ir a su pega Dos horas Pero a mí me gustaría ¿Quién creó ese plan? Una mujer Pero espérate Déjame decir una cosa ¿Quién lo implementó? ¿Quién lo implementó? Bueno, entonces perdona La mujer chilena Michelle Bachelet Sí, la implementación puede Michelle Bachelet La mujer chilena La mujer chilena Necesitando ¿Aprá, tú lo oí en la foto con Piñera? José Antonio La mujer chilena necesita sentirse valorada por su país Sí Necesita ser importante por su pareja Por su familia y por los pares ¿Me entiendes o no? No sentir que somos como Lo comparto plenamente Menos Porque eso es lo que hemos aprendido históricamente Te lo firmo cuando quieras Se nos fue el tiempo Ok, bueno, me alegro Me alegro, José Antonio Y las mismas mujeres tienen que trabajar en contra del machismo Y los hombres también Porque esto es una sociedad de dos Pero usted ha dicho de este movimiento feminista Que no es un movimiento representativo general Sino que es un movimiento político Y de elite Igual que el movimiento pingüino Que terminó poniendo a algunos en el parlamento Y olvidando a otros El movimiento pingüino partió en un liceo No sé si en Lota o en Coronel Pero le resta profundidad a un fenómeno social El hecho que tenga Porque la política no es mala Usted es político Que tenga un apoyo político No es parte de los procesos en el mundo Que se use una causa para un fin distinto Eso es lo que me molesta ¿Tenís? Y no solamente te molestaron las tomas También te molestaron las marchas Porque de hecho en tu cuenta de Twitter Comparaste a las chicas, ¿cierto? Protestando Versus la selección de mujeres Y fueron ellas mismas Fueron ellas mismas las que te rebatieron Entonces también te molestó la marcha No, porque el cartel de las chicas decía Somos malas y podemos ser aún peores Eso es lo que salía en la foto Y en la otra foto yo puse Son buenas y podemos ser mejores ¿Ryan? Sí, una jugadora Antes que se nos vaya el tiempo De manera mucho más general, José Antonio Que a mí me parece importante declarar ¿Cuál es su concepto de la violencia? Lo pregunto porque usted acaba de decir Hace algunos segundos atrás Que el asambleísmo le parece violento Pero no le parece violento Obligar a una mujer a gestar un hijo Producto de una violación Las marchas le parecen violentas Pero la vida en, por ejemplo, las calles A partir de lo que Alejandra Fosalva le expresa Que es el acoso callejero Que lo puede sufrir una niña de 12 años No le parece violento Y eso no debería ser sancionado penalmente Sin embargo, sí quiere bajar La responsabilidad penal adolescente ¿Cuál es su concepto de la violencia? Yo creo que la misma que tienes tú Cuando alguien agrede a otro es violencia Cuando alguien insulta a otro es violencia Cuando alguien se toma un recinto público o privado Es violencia ¿Qué pasa con los violencia? ¿Vilencia a las tomas? ¿Tienen, por ejemplo, una votación? ¿Y hay una representación? ¿Por qué? Por ejemplo ¿Por qué el asambleísmo es violenta? ¿Universidad Católica? Porque el asambleísmo Reúne a 200 Y se dejó todo limpio y ordenado ¿Y cuántos alumnos tuvieron que alojar Dentro de la facultad de Derecho Para que no se la tomaran? ¿Alumnos que ni siquiera eran de esa facultad? ¿Cuánta gente votó? Hoy día además se dice Solo votan las mujeres ¿A usted le parece violento La asamblea? El asambleísmo y la toma En una universidad ¿Y no le parece violento Obligar a una mujer a terminar un embarazo Producto de una violación? O sea, en un aborto Hay violencia Contra un inocente ¿A usted le parece violento Una toma de una universidad El asambleísmo en las universidades ¿Y no le parece violento Obligar a una mujer A tener un hijo Producto de una violación? La violación es lo peor Que uno se puede imaginar Y es un acto de violencia infinita ¿Le parece violento o no? Me parece violento matar Porque usted dice Yo defiendo mis ideas De manera pacífica Me parece violento Despedazar a un niño En el vientre materno ¿No le parece violento obligarla? Bien